Felizaciones por el local, contanos un poquito acerca de esta gran inauguración. Y estamos muy contentas, para nosotras realmente es un logro en este año, con todo lo que el año comprende, abrir un nuevo local, un nuevo espacio y nos alegra sobre todo porque hacemos lo que más queremos, que es atender a nuestras clientas y darles un trato personalizado y único con nuestras marcas. Acá personalmente trajimos tres marcas, las tres más grandes, Sibeles, de la Hostie y Lovely Denim, y va a ser como un mini lips, una mini versión del centro. La cliente acá que no encuentra en otro lado de la ciudad. Bueno, acá lo que encuentra mucho es una atención súper personalizada, además mucha variedad de estilos, que generalmente al haber siempre una marca en un local es más difícil encontrar tantos estilos juntos y eso está muy bueno porque, bueno, uno puede ir mezclando un poco, puede probarse distintas cosas, distintos géneros, que eso atrae muchísimo a las clientes. Un poquito acerca de las colecciones que ofrecen las marcas. Y las marcas cada una tiene un estilo muy personal y que la de clientes se identifica mucho. Tenemos Sibeles, que es una marca súper sofisticada, con telas muy clásicas y honestas, digamos. Sobre todo porque trabajan mucho con telas sustentables, orgánicas. Y también tenemos de la Hostia, que es un estilo un poco más rockero y más, no sé si juvenil, pero un poco más nochero.